Hoy en Ferrellas y Movidas, Cosas Sútiles, os vamos a enseñar a inseminar un barrique, entonces lo que necesito... Sergio, Sergio, ¿qué te pasa? Pues nada, estoy un poco jodido porque el otro día robaron a mi abuelo, el pobre va con muletas, cojo, está cascadísimo, parece el langui. Joder, tío, vaya putada, ¿no? A tomar por poco el barrique. Ya está, ¿vamos a hacerle algo al abuelo? Sí, es verdad. Vamos a hacerle un arma oculta. Su abuelo no es el del Assassin's Creed, entonces creo que hay que... No valen las cuchillas, ¿no? Pero vamos a buscarle algo más de... La muleta, le podemos meter dentro de una navajilla. Búscate con la por una muleta y le preparamos una. Ya he localizado una. Igual el color, ¿no? ¡Qué puta madre, tío! Una muletilla, tres pavos, tío. A ver... Ahora tu abuelo pertenece a la hermandad. Nos vemos en el próximo video, amigos. A ver, esto era una pantomima. Vamos a hacer una muleta táser. Sergio, en su laboratorio, nos ha fabricado este táser carcelario. Mira, venís. Es que le cago en la puta, tío. ¡Hostia! Esto no va a ocurrir. O sea, me niego. Esto, evidentemente, no os vamos a enseñar a fabricarlo y vamos a destruirlo a continuación porque... Por al diente podemos morirnos. Entonces, no juguéis a esto. No hacerlo en casa ni en ningún sitio. Como queremos dar susto pero no muerte. Vamos a estar dentro de los límitos de la Constitución. Vamos a usar un encendedor de barbacoa que es como el piezo de trigo de los mecheros que es lo único que hace es dar chispetas. ¡No! Esto es lo que se pone al lado del fogón y mira. Para encender el gas. Entonces... Sí, es más compatible con la vida. Lo podemos intentar poner aquí en la punta. Se metió por dentro. Justo al ras. Para que solo de chispa cuando... Tranquil. ¡Pues si no te han hecho pa! Tienes más miedo que siete viejas. Cuando hagas así, entonces te de chispa. Vale. ¿Vale? Le metemos un corchito para que vaya esto centrado. ¿Un corcho para qué? Para que centre la aguja esta. Vale, vale. ¡Ah, vale! 1,73 y esto 12. 12,74. Vale, perfecto. Ahora hay que rebajar el corcho hasta que entre. Se va a liar, ¿no? No, pero si tú sujetas un cable por aquí... Es para tratar la comba. Para que no te la comas el land. Se acabó. Pues así es como se jode un video. Esto se podrá volver a meter aquí de alguna manera, ¿no? Problema, problema. Vamos a acabar esto y ahora vemos eso. Vamos a comprobar que da chispilla. No es nada cómodo pedir la independencia de Euskadi, ¿eh? Hola, soy un tío negro hetero y vengo aquí a decir cosas de pacha 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 de pacha. Sácate el mechero. Pero te quedas tan quieto. Ahora empiezo a meter cable. Ponemos un poquito de funda para que no contacte. No da igual, creo yo. Yo creo que sí, pero bueno. Una puntilla de... Piu, piu. Métemela por detrás. La otra. Ahora empuja un poquito. Por... Por... ¿Dónde ponemos el botón? Me recuerda a los vídeos de ElectroBoom. ¿Sabes? Between them and the... What's going on there? Something... Ow, shit. In cold, man. Ow, fuck. Nos dejamos un enlace aquí a su canal. Un poquito cartelario va a quedar, pero bueno. ¿Y la está? Ahora, enchufamos esto aquí. Cuando viene la emergencia, dice, está. Botón del pánico. Como estás tocando solo plástico, no te da, pero... Está ahí. Sí. ¡Tú viejo! Venga, la fatta. Tú qué haces, payaso, con la camerita? A ver, venga, el móvil, venga, eh, desbloquea Ya te has suscrito a las perras y al Twitter, ya has instalado, eh, venga Eh, y que tengas buen día Y aquí estamos podemos hacer más cosillas, ¿no? Por el mismo precio vamos a meter aquí un poquito de lanza Llamas en la boleta que al abuelo de Sergio le vendrá bien Aunque sea para la matanza, para pegar el gorrino Yo la verdad que nunca le he pegado a un gorrino ¿Pócelo así? Póndelo en los comentarios Vamos a aprovechar que estamos haciendo una fragua Y tenemos aquí el parte del quemador Y se lo enchufamos aquí Y vamos a ver que sale Lo metemos aquí dentro Y le hacemos unos agujeros para que entre el aire Y ya está, y la manguera atraviesa la muleta Si lo hacemos bien Cosa que, dudo No debería dar problemas Vamos a pasar primero toda la manguera a través de la muleta Hay que hacerle un boquete aquí El polo de Sergio va a tener que llevar una bombona de butano a la espalda, ¿no? Bueno, pero ese es su problema Un poco bello púbico, ¿no? Sí Mira, una ruca Sí, sí, entra, joder, mira Pero es que hacer esto con tamaño estándar para hacer la tallama Hay que quitar esto Ahora está ahí el pobre pidiendo clemencia Mira, así funcionan las maletas Un muelle Y ahora hay que quitar el ramacho de esta Yo creo que unas gafillas, ¿no? Delíbero, ¿eh? Yo creo que si alguien me hace una paja Mira, veo filipinas Esto es como en la guerra, ¿no? Cuando te sacaban los balines Hay que hacer unos agujeritos aquí para que entre aire Aquí, 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 por ejemplo No, este no Y este tampoco De hecho Uno para sujetar esto También has comprado cinta mala, ¿eh? Bueno, en el chino En el chino también hay cinta buena Y esta es mala Si le das más vueltas a una cinta mala Se convierte en menos vueltas de una cinta buena Vale Eso no es lubricante, eso es lo otro Ni un vídeo Me recuerda mucho a una escena con mi tío El día de mi comunión, tío Iba de blanco Entramos con esto Como una uretra Está bien Pues ya estaría Ahora, sí queríamos aclarar que esto es peligroso Y en ningún caso debéis intentar hacerlo Y probablemente nosotros tampoco debemos intentar hacerlo No Una vela a la virgen de la angustia ¿Ves? ¿Dónde está? ¿El macarra ese? Estoy pensando que si le damos fuerte al fuego este Con dos muletas altas te salen los manisales volando Pero hombre, ¿qué haces animal? ¿Así en crudo o no? Espérate ¿Se habrá hecho por dentro? No No